Hola a todos, bienvenidos a este video donde les estaremos platicando sobre el nacimiento de Unai y estos primeros días acoplándonos a él. Y bueno, antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal, darle click a la campanita y activar todas las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y bienvenidos a este donde les vamos a presentar a su nieto. Antes que nada, quiero aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que le estuvieron mandando regalitos al bebé. Ya hice un video previo agradeciéndoles a algunas personas, me faltan unas cuantas, así que voy a aprovechar este espacio para darle las gracias a Claudia Miranda Rivera, que nos mandó un termómetro que por cierto muy útil para la bañera del bebé cuando lo estamos bañando. También a Alex Quirós, también muchísimas gracias a María Coronado. Y a Carmen, que por cierto también nos mandó como una cubierta para la carriola. Muchísimas gracias. También quiero mandar un agradecimiento especial a Evelyn, que le mandó estos libros, van a aparecer por aquí. Y también a Sharon, que es una amiga mía. Muchísimas gracias por los regalitos para Unai. Muy bien, ahora ya con lo anterior y todos los agradecimientos, vamos a platicarles un poco de cómo fue la situación ya del hospital, cómo nos fue por allá. Bueno, nosotros estábamos el día 26 de febrero ya en el hospital, muy temprano por la mañana. Bebé Unai nació a las 9.36 de la mañana, pesó 2.700 kilos y midió... Nos dijeron mal, porque nos dijeron que había medido 50 centímetros, pero ya después la pediatra nos dijo que medía 47.5 centímetros. Así que hubo una diferencia significativa. Nació todo muy bien, todo muy sano, nació con un Apgar de 8.9, todo bien. También cuando nació tenía pues digamos ese color característico, estaba un poquito azul, pero inmediatamente se lo pegaron en el pecho a Mariana. Estuvo durante todo el periodo digamos ya bastante bien y a partir de ahí empezó a bajar un poquito de peso, que nos dicen es normal que los bebés bajen de peso, que se deshidraten. Todo ese periodo digamos lo pasamos ahí en el hospital. Ahí fueron un par de noches difíciles. Para mí estar en el hospital fue una experiencia muy única, fue la atención de todos los médicos, las enfermeras fue excelente, de eso no me puedo quejar. Sí tenía un poco de dolor, no es como algo, no era algo muy intenso, pero bueno, tampoco no me podía mover, no me podía mover mucho, estaba anestesiada. Unai está un poquito inquieto, así que lo voy a cargar para ver si se relaja un poquito, de hecho él ya comió, por eso no creo que sea hambre. Mientras les decimos que estuvimos un poquito, este es el primer video que grabamos después de estar como varios, varias, dos semanas ya, este, sin estar grabando, sin estar como tan a pendiente de redes. Esto no es otra cosa, no es de que el bebé haya estado mal o haya pasado algo, simplemente estábamos dedicados a, aún hay, aprender a, digamos, pues hacer papás, aprender a, este, a darle de comer, aprender a bañarla, aprender a vestirla, aprender a cambiarle los pañales. Todo eso es lo que hemos estado haciendo y no nos ha dado tiempo como de estar como tan al pendiente de estar subiendo, de estar, este, actualizándolos, que a lo mejor es lo que a muchos les gustaría. Pero, pues también que, que a pesar de que siempre lo tenemos como muy presente, pues el, el canal principal de Mariana no se trata de eso, no se trata de, de, de la, de la vida de, de, de Unai. Y, y, y entonces por eso también hemos decidido tomarnos nuestro tiempo, que esos primeras, primeros días, primeras fechas, pues fueran para nosotros, para, este, los abuelitos de Unai. Y, por supuesto, ahora que ya estamos, ya nos sentimos más listos, más preparados, pues presentarles ahora sí a su nieto, eh, virtual, a su nieto aquí, eh, que ya está en vivo y a todo color. Y, pues, eh, para también el tema del, del hospital, eso era como un pequeño paréntesis, en el tema del hospital, pues fue pesado para, para estar como adaptándose, porque al final en el hospital uno siempre como que pierde la noción del tiempo, eh, no sabe, este, qué hora es, porque, eh, el bebé necesita comer, pero también las enfermeras están entrando a la habitación a checar signos vitales. Entonces, cada hora estaban entrando a checar diferentes cosas, a poner medicamentos, eh, entraba una enfermera a tomarme signos vitales, luego entraba otra a tomarle signos vitales a, al bebé, luego otra a darme medicamentos y bueno, yo. A dejarme la comida. A dejarme la comida y bueno, eh, fue un poquito complicado porque aparte de que yo no me podía mover, este, no me podía mover mucho de la cama, entonces Cris era el que se tenía que estar levantando a ayudarme, a levantar al bebé, a pegarmelo para darle de comer, entonces, sí, fueron muy estresantes esos días en el hospital, no vamos a mentir, fue cansado, eh, y de hecho cuando llegamos a casa tuvimos el mejor descanso después de esos, no, de esas noches, de esos días que estuvimos ahí. Fueron dos noches las que estuvimos por allá, cansadas, pero, pero todo bien, afortunadamente, este, y pues ya digamos que regresando fue como que un poquito más el reto, ¿no? Porque al final allá, pues tienes la, en el hospital, pues si tienes dudas, tienes a la enfermera, llega el doctor, etcétera, etcétera, pero acá es cuando ya de verdad se pone el desafío. Hablando de tener que irnos adaptando, aquí está el bebito. Y nos tuvimos que hacer una pausa para cambiarlo porque, eh, hubo que cambiarlo. Y, bueno, también quería platicarles sobre la experiencia de, este, la lactancia, que por cierto, eh, como que se pinta muy, algo muy bonito y muy fácil, y para mí no ha sido así el proceso, ha sido bastante complicado estar aprendiendo, eh, esto de, de la lactancia, y de hecho, eh, desafortunadamente no ha sido lactancia materna exclusiva. Sí, hemos tenido que combinar con, eh, fórmula, porque si no, pues sí se queda con hambre. Este, y, pues bueno, también, eh, nos recomiendo la pediatra irlo mezclando, eh, mezclando porque sí perdió bastante peso al nacer y para evitar que siguiera bajando de peso, que se deshidratara, eh, teníamos que complementarlo. Que por cierto, cuando fuimos con la pediatra nos dijo, son primerizos, ¿verdad? Porque se ven asustados. Yo creo que sí íbamos así con la cara de espanto ahí a la primera consulta con la pediatra. Y, y también, bueno, ya también, este, fuimos a consulta con la pediatra, ya nos lo revisó, eh, todo está perfecto, él está muy bien, este, está muy chiquito, sí, está muy chiquito, está bajito de peso, pero ahí va recuperándose poco a poco de peso. No sé si a ustedes les pasó lo mismo con, con lo de la lactancia, que fue, que ha sido muy complicado, este, estar preparándonos. Ahí está. Está muy despierto. ¿Quién es este señor? A mi mamá sí la conozco bien, pero ¿quién es este señor? Que siempre trae abrazado. Y, bueno, déjenme saber en los comentarios su experiencia con, con lo de la lactancia, me gustaría también, eh, algunos consejos que pudieran darme, eh, porque, pues, siempre es, este, bueno saber qué, qué les ha funcionado, o qué les funcionó a ustedes, qué no les funcionó, y, además, eh, también hemos tratado de estarle, eh, regulando el sueño, eh, cada tres horas estar comiendo. De hecho, creo que somos un poquito afortunados porque en las noches es cuando mejor duerme. Sí hubo una noche donde definitivamente no pudimos dormir, este, nos espantó mucho porque estuvo con mucho vómito, eh, comía, vomitaba, comía, vomitaba. Entonces, ahí nos tuvimos que turnar. La primera parte de la noche Cris estuvo en vela y la segunda parte ya de la madrugada estuve yo. Pero, bueno, fuera de eso, sí ha estado muy controlado su sueño en las noches. Cada tres horas se está despertando. En el día es cuando más despierto está y eso yo lo agradezco para que en la noche sí duerma y descanse muy bien. Este, y con ello, pues, también estamos tratando de ponerle música, de mantenerlo activo, de estar jugando con él, enseñándole figuritas, colores, para que también estarlo estimulando. Ahorita Mariana les platica de cómo le ha ido con canela, pero antes también platicarles que ha sido una serie de encontrarnos con un montón de, de artilugios diferentes, un montón de piezas de, de que compramos una para calentar los biberones, que es una, una basecita muy sencilla, pero así tan sencilla que de repente en la, en la noche con prisas la derramamos, nos desespera, eso, el, el, que el, el bebé ya está impaciente, pero él, pues, obviamente, pues, quiere comer y uno ahí con, eh, derramándola, ¿no? Ay, sí, 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 así se pone. Así se pone. Creo que quiere irse con su mamá. ¿Quieres ir con mamá? No, ve, chiquito, precioso. También conseguimos, este, una máquina para esterilizar los biberones, que ha sido una maravilla, porque si no, el ponerlos en, en baño María, no sé si en otros lados también se la diga así, o sea, eso era, hubiera sido una lata, no lo hubiéramos podido hacer. Eh, un, eh, ¿qué más? Un, eh, el, el bote de basura especial, también como que. Para los pañales. Para los pañales. Aprender a usar todo eso también ha implicado como un reto. El único, eh, eh, cachivache, vamos a decirle así, que nomás no funcionó, fue el de calentar las toallitas húmedas. Eh, es una cosa súper inútil, así, sí, supuestamente sí las calienta, pero nada más teniéndolas ahí. Se calientan en lo que están ahí, la saca uno y ya se enfriaron. Ya se enfriaron. Eso sí es una cosa que no recomendamos para nada comprar, no inviertan en eso. Sí, ha habido cositas que sí, cositas que no tanto, que no nos han servido. A ver, vamos a reacomodarnos para que el bebé esté, porque está un poquito inquieto, vamos a reacomodarnos. Y regresamos para que Mariana nos platique de cómo le ha ido con Canela. Ya estamos de vuelta. Como verán, eh, seguimos un poquito desorganizados, eh, estamos aprendiendo, estamos todavía muy caóticos por acá, pero ahí vamos. Vamos manejando un poquito la situación. También hay que tener mucha paciencia de, eh, nuevas actualizaciones de, de cómo está el bebé y todo eso. Y también, eh, de, de la respuesta en redes sociales. Eh, vamos a, tratamos de estar como muy pendientes, pero son cositas que de repente, aunque pareciera que son rápidas, en realidad quitan mucho tiempo. Y no es algo como que podemos estar como tan ahí. También una cosa es que varias personas han, han visto videos nuevos de Mariana y dicen, ah, ya te recuperaste, ya estás haciendo los videos de ejercicio. Eh, no es que no se pudieran, porque a lo mejor, eh, Mariana, algunas de las rutinas ya las pudiera estar retomando. Pero el tema es que son videos que ya estaban grabados. Acuérdense que durante prácticamente todo el, eh, segundo semestre del año pasado estuvimos adelantando rutinas. Les estuvimos platicando de eso. Y entonces son videos que ya están grabados. Entonces van a ir viendo cómo, eh, Mariana empieza a hacer unos donde no se nota nada del embarazo. Y luego se va a ver unos ya con pancita. ¿Por qué? Pues porque fueron, digamos que en el orden en el que se grabaron, fue en el orden en el que se les van a ir presentando también a ustedes. Y de hecho, este, yo estuve grabando desde que nos enteramos que, eh, que íbamos a ser papás. Hasta creo que la semana treinta y seis del embarazo. Este, sí estuve, pues prácticamente haciendo videos para que no faltaran nunca en, en el canal. Así que no se preocupen, siempre va a haber video nuevo. Vamos a estar estrenándolos en, en mi canal principal. Ahí vamos a estar también, mmm, chateando con ustedes. Por dudas que surgieran, este, saludos, etcétera, etcétera. Y ahora sí, les quiero platicar sobre nuestra experiencia con, eh, Canelita. Es que me encanta su cara. Él está muy despierto. Eh, nos preocupaba mucho, eh, la interacción que iba a tener Canela con Unai. Porque Canela es muy protectora. Ella le ladra prácticamente todo lo que se mueve, ya sea... A perritos, niños, eh... Persona, todo. A todas las personas, pero sí, sobre todo con los niños, siempre les ladra mucho. Entonces, eh, el primer día que llegamos aquí a la casa, eh... Sí, fuimos con mucha precaución, eh, estábamos muy asustados, no nos queríamos, este, acercar mucho a Canelita. Eh, pero vaya sorpresa que nos dio. Nosotros, pues prácticamente no hicimos nada, estábamos nada más sentados. Y ella fue la que se acercó a nosotros, a oler al bebé, este... Afortunadamente, ella, eh, fue muy tranquila, como que entendió que iba a estar siendo ya parte de la familia, que ella iba a estar por siempre aquí. Entonces, pues se tranquilizó bastante, lo aceptó como, pues como lo es, parte de la familia. Y ahora también lo protege. Sí, eh, también algo que no sé, bueno, que hicieron, hizo Mariana, es que cuando nosotros estuvimos en el hospital, la ropita que iba, digamos, ensuciando un ay, se las trajeron mis suegros, se las llevaron a Canela para que la empezara a oler, como para familiarizarse con el olor. Quién sabe si eso haya ayudado o no, pero la realidad es que cuando llegó, nada más empezó a olfatear poquito al bebé y ya no hizo, no hizo más, este, no le hizo, no, nunca gruñó, nunca le ladró. Lo que sí, pues que, digo, particularmente hoy, como que cuando Canela, pues, ladra aquí a un vecino, el bebé sí se ha asustado, nos ha pasado una vez, pero, pues, este, esperemos que... Que se vaya acostumbrando. Y que lo sepamos nosotros en manejar, porque nosotros también nos asustamos cuando, cuando Canela ladra, nosotros todos tranquilos, aquí en el departamento es muy tranquilo y de repente el ladrido, pues, sí nos saca un susto. Entonces, esperemos que, vamos a ver cómo lo podemos, eso, ir manejando de una mejor manera. Y, bueno, también, este, que no ha sido fácil para, para Canelita, porque con las desveladas que nosotros hemos tenido, también ella se desvela. Ella ha estado también al pendiente del bebé. Nosotros nos despertamos a darle de comer, ella también se despierta. Y, bueno, pobrecita, sí ha sufrido. Las primeras noches le costó mucho, estaba muy ansiosa, muy cansada, se rascaba mucho por lo mismo de que, pues, no estaba descansando. Pero, afortunadamente, ya nos vamos todos integrando, incluso ella ya está durmiendo mejor. Pobrecita, sí, sí la sufrió los primeros días. Pero, bueno, este, todo, todo está marchando bien, todo, todo está, todos estamos aprendiendo, todos estamos mejorando, todos estamos, este, aquí cargándonos de paciencia. Y, esperamos que ustedes también, para, para estar recibiendo noticias más adelante, nos vamos a ir con calma, nos lo estamos tomando tranquilos. Yo creo que si algo podemos aprender de los bebés es esa paciencia, porque con Unai es media hora para darle comer, media hora para sacarle el airecito. Y así también uno tendría que hacerlo, ¿no? Media hora para comer, media hora, este, para, o sea, tomarse el tiempo, pues, es lo que quiero decir. Hay que tener un poquito de paciencia y eso es lo que Unai nos está enseñando. Muchas cosas, pero esa es una de ellas y, este, también se las pedimos para que nos acompañen en todo este proceso. Va a haber noticias, va a haber videos y, sobre todo, que ya queríamos también subir este video para que no creyeran que algo andaba mal, que algo había salido mal. No, 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 nada de eso, es simplemente estamos dedicados al 100% ahorita y eso es la única razón por la que se demora este, esto en salir. También quiero contarles un poco sobre la recuperación, que eso también me han preguntado. Al momento de estar grabando este video, han pasado, ya van a ser dos semanas de que nació Unai. Para mí la recuperación creo que ha sido bastante rápida. A la semana se me retiraron las puntadas y, pues, bueno, ahí el doctor me dijo es que no tienes que hacer tanto esfuerzo, no tienes que agacharte, no tienes que hacer tales esfuerzos, pero yo ya los estaba haciendo porque soy muy inquieta, me desespero mucho de no poder moverme, de no poder hacer mis cosas. Afortunadamente yo ya estoy haciendo prácticamente todo normal, lo único que no puedo hacer todavía son mis ejercicios de fuerza. Todavía no se puede, pero ya estoy empezando a salir a caminar un poquito más, recuperar mi capacidad cardiopulmonar, que sí se vio muy afectada por la incapacidad, por estar prácticamente sentada y acostada. Y, bueno, también les cuento que durante el embarazo subí 6 kilos más o menos. Yo comencé pesando 58 kilos, subí a 64. Ahorita ya estoy recuperándome, he bajado más o menos, creo, unos 4 y medio, 5 kilos. Entonces ya prácticamente ya estamos casi de regreso. Lo que sí es que me hace falta, me urge, pero necesito que me dé de alta el doctor, me urge hacer mis ejercicios de fuerza porque siento que eso ha sido clave para regresar a mi peso y siento que me hace falta un músculo que sí lo he perdido. Ustedes sabrán que eso es fundamental para agacharnos, para poder cargarlo. Para mí me pesa muchísimo un ay y eso que no pesa ni 3 kilos, pero he perdido masa muscular por lo mismo de estar sin hacer mi actividad física regular. Y eso ha sido todo por el video de este día. Espero les haya gustado. Déjenme en los comentarios sus opiniones, qué les parece, cómo lo vivieron ustedes en su momento, consejos que nos puedan dar como papás primerizos y no olviden darle un like y suscribirse. Eso es muy importante para que no se pierdan nuestras actualizaciones que les vamos a estar dando próximamente. Cuídense y nos vemos. Nos vemos. Diles adiós, titos.